¿Qué pasa con la situación epidemiológica de Entre Ríos? En la provincia de Entre Ríos, allá por marzo del 2020. El día de ayer fueron informados un total de 663 nuevos casos también, siendo una de las cifras más altas desde el mes mencionado el año anterior. Particularmente en la ciudad de Paraná, solo se confirmaron 63, 180 en Concordia. 180 en Concordia sigue siendo una de las localidades más complicadas, aquella la de la costa del Uruguay. Y hay preocupación no solamente en Concordia, sino también en Gualeguaychú. El porcentaje de ocupación de unidades críticas en aquella localidad es del 77%, según la información que suministró el Ministerio el día de ayer. Y un 64% de camas intermedias, con un total de casos activos solamente en la ciudad de Gualeguaychú, ni siquiera en el departamento, de 1.235 pacientes que continúan cursando la enfermedad. Un total de 2.500 personas aisladas y el día de ayer, como el laboratorio no funciona, los días domingos se esperan precisamente que por estos días se den algunas confirmaciones de los hisopados que se habían concretado sobre el final de la semana pasada y sobre el día sábado también. En las últimas horas de ayer lunes se complicó mucho más la situación. Por eso motivó una reunión de urgencia convocada por parte del director del Hospital Centenario de Gualeguaychú, el doctor infectólogo, Eduardo Elías, que reunió a su equipo de trabajo y dijo a esto hay que dar una solución rápida. La ocupación es prácticamente plena, la ocupación es prácticamente completa, incluso se hicieron derivaciones a Gualeguay y a Concepción del Uruguay desde Gualeguaychú para ambientar diferentes unidades y espacios precisamente para terapia intermedia y terapia intensiva también. Unidades críticas, como se las conoce y hemos compartido también la información desde Gualeguaychú. Cinco camas. U tiene este nuevo espacio en donde en principio se estaba aislando la gente, pero a raíz precisamente de la demanda que está teniendo el sur de la provincia de Entre Ríos a partir del aumento de casos, es necesario entonces poder reacondicionar estos lugares precisamente para la atención de más pacientes en las unidades COVID. Preocupa también Paraná, hoy estuve hablando con una profesional de la salud que forma parte también del equipo médico en el Hospital San Martín, prácticamente completa el primer piso de COVID-19 al igual que el Hospital de la Baxada. Y en algunos establecimientos privados que también están atendiendo casos de coronavirus, lo que preocupa son los pacientes más jóvenes, casi llegando a los 40 años sanos ellos, que no tienen patologías previas ni comorbilidades precisamente, también internados en terapia intensiva.